¡Hola! Bienvenidos a Vicky Recetas Fáciles. En este video vamos a preparar salsa verde cruda. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de tomate o tomatillo verde, unas ramitas de cilantro, unas 8 ramitas, 4 chiles serrano o verde, tú le puedes poner la cantidad que gustes pero con esta cantidad te va a quedar deliciosa, un trozo de cebolla de este tamaño, unas hojitas de hierbabuena, sal de grano y un tercio de taza de agua que es el equivalente a 80 mililitros. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener nuestro vaso de licuadora y vamos a poner ahí nuestro precio de agua y vamos a cortar los tomates para que sea fácil a la hora de licuarlos. Partimos en 4 y los vamos poniendo aquí en el vaso de la licuadora. Ya que tenemos los tomates así, el trozo de cebolla también lo partimos un poquito al cilantro le vamos a cortar esta parte, ya tenemos el cilantro lavado y desinfectado, muy importante. A los chiles les quitamos el cabito y también los cortamos un poquito, las hojitas de hierbabuena y le vamos a poner sal al gusto, yo le pongo esta cantidad. Ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a licuarlos, en cuanto todos los ingredientes, no los queremos que quede muy licuado, solamente que se triture para que nos quede una salsa deliciosa. Vean la textura y sabe buenísimo. Ya solamente la ponemos en un refractario o en algo que tengas, puede ser lindas, un poquito de barro, algo mono para que se vea muy lucidora tu salsa, mira que rica. Esta salsita sabe deliciosa con unos taquitos dorados, unos taquitos de carne asada, bueno tú puedes combinarlo y vas a ver que sabe riquísima. Suscríbete a mi canal, súmate, da dedito arriba a este vídeo y le mando muchos saludos a Javier Puente. Muchas gracias por ver mis vídeos. Gracias.